La Dirección Nacional de Control de Drogas con la coordinación del Ministerio Público y el Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria apreciaron a un hombre colombiano que pretendía introducir al país un chaleco con 6 kilos de cocaína. El extranjero fue detenido en el área de aduanas del Aeropuerto Internacional de Punta Cana en Higüey tras llegar en un vuelo procedente de Colombia. Oficiales de la DNCD, el Ministerio Público y agencias de seguridad en esa terminal requisaron el equipaje del colombiano y en el interior encontraron entonces 6 láminas de cocaína adheridas al chaleco cuyo peso preliminar fue de 6.43 kilogramos.